Hoy me acompaña el filósofo Arnaldo Esté, además que es una persona muy querida por esta casa y la conversación previa a esta conversación pública fue ya bastante interesante y la pregunta que le vamos a hacer a Arnaldo, dando las gracias al porqué, está aquí en Efecto Cocuyo es, bueno, cómo está leyendo el momento actual, qué momento estamos viviendo en Venezuela Bueno, este momento es muy grato, este momento es muy grato, si uno pudiera estar así, rodeado de risas y de buenos ambientes y de gente que trabaja, y de ese poco muchachos que parecen inteligentes que trabajan ahí, no, es grato, es muy grato Así es, pero yo me refiero al momento de Venezuela, no al momento situacional Sí, mira, la palabra puede ser apasionante, es decir, cuando uno ve esto y ve eso, el contexto y trata de interpretarlo uno encuentra que es apasionante, es decir, apasionante como persona y como investigador es decir, para poder decir, yo tuve la fortuna de vivir en esta época la sufrí pero la gocé, algo así es este ambiente tan intenso pero además insólito es decir, era imposible hace 15 días prever no digo la marja, sino el fenómeno Guaidó ¿Lo consideras que es un fenómeno obviamente dicho? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque no corresponde al estándar de la figura política que tiene en poder y mando es decir, su manera, lo ha estado siguiendo con mucho cuidado y su discurso no es estructurado le puse en un artículo que escribe el Paz Nacional que dice que es desenramado derrama, si se va a derrama y la recoge otra vez entonces no tiene la presunción de catedrático pues de decir la verdad, sino de decir mis ideas Usted decía antes de que empezara a hacer este streaming que entramos en una nueva etapa ¿Por qué nos decía eso? ¿Por qué cree que estamos en esta nueva etapa? Justamente por eso, es decir, fíjate, se abre otro cuadro, otro panorama con otros actores y con otros problemas es decir, el gobierno que venía como con mucha suficiencia de su poder es decir, enfatizando sus afirmaciones y sus amenazas no muy veladas de que si no hacen lo que yo digo, te voy a castigar es decir, la coacción del poder de quien tiene el poder armado por detrás y que además del poder armado tiene unas organizaciones siniestras detrás de él, sin hablar de la organización cubana aquí es decir, yo percibo que la presencia cubana en Venezuela no es mi tema, pero no es una presencia espontánea de médicos ingenuos sino que es como tiene que ser un aparato es decir, Cuba tiene el proyecto Venezuela y asigna a Venezuela unos cuadros muy importantes y una estrategia bien estudiada porque para Cuba, Venezuela es muy importante esto que pasó, por ejemplo, la marcha de ayer que yo la disfruté enormemente porque yo sabía que iba a ser grande pero no sospechaba que iba a ser tan inmensa inmensa y después yo sospechaba yo venía de las marchas anteriores en que eran marchas de tercera edad y entonces ahora habían dos notas ahí particulares y las conté más de la mitad eran jóvenes y mucho más de la mitad eran mujeres porque me puse a contar las que pasaban por ahí y yo las contaba bueno, una marcha particular sin miedo, con alegría la gente no sabía si 100 metros más adelante iba a haber una emboscada de lacrimógeno simplemente se metieron entonces eso fue una sorpresa porque fue más allá de mis expectativas que ya eran optimistas yo presentía que se estaba armando una nueva etapa pero no podía concebir que hubieran marcadores de esa etapa es decir, señales que nos indicaban que Venezuela entraba en otra etapa pero ahí la tenemos pues es decir, la marcha que la jugó muy bien es decir, le puso a la marcha una fuerza de determinación como un lindero y entonces él sabía que venía y entonces se presentó y postergó su proclamación y le resultó la cosa magnífica porque ¿qué ocurre en esta etapa? hay una dirección clara pero una dirección clara personal, individual no hay una directiva ¿no hay una dirección tampoco colectiva? no, habría que formarla porque creo que ellos consultan y se reúnen pero la toma de decisión no es por cuántos favor y cuántos en contra es decir, la mayoría habituales de las organizaciones no claro, ahora ya no lo van a poder seguir llamando el chamo no, es el jefe el guaidó es el jefe sí, es el jefe es el jefe de esta etapa ahora, fíjense que hay una digamos una discusión sobre la forma como se llevó a cabo la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de la república y el gobierno venezolano en su retórica y propaganda internacional ha dicho que es un golpe de estado otras personas hablan de autoproclamación ¿cómo lo ve usted? no, yo creo que no yo creo primero que no es una autoproclamación porque la consecuencia es la derivación de la ley y de la constitución o sea, él es nombrado democráticamente jefe del parlamento y dentro de todas las atribuciones en una situación de crisis como esa él asume una presidencia provisional eso está claro y está en la ley si no hay ninguna tramoya enredada ¿no? el problema es si tú la aceptas o no por supuesto el gobierno no lo va a aceptar pero oí la reunión de la OEA y aguanté el rollo de discurso buscando interpretarlo y realmente ellos saben esa gente de esos gobiernos que hay que estar muy abierto que no hay fórmulas establecidas que hay lo que llama el brasileño un necesario pragmatismo y el pragmatismo por supuesto nos deja atrás los clichés de izquierda y derecha ¿no? el pragmatismo se parece a aquello de como vaya viniendo vamos viendo claro que es muy profunda porque para poder resolver sobre la marcha es que está muy mosca o sea, tú no puedes llevarte a una cartilla que te va a decir la respuesta no, tú tienes que fíjate no analizar sino interpretar los procesos hay que estar claro en eso es decir, ¿qué quiere el movimiento del Guaidó? ¿o qué quiere el país? porque ahora podemos hablar no de lo que quiere Guaidó sino después de la marcha ¿qué es lo que quiere el país? porque esas marchas hablaron mucho entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? bueno, ellos quieren un poder popular ellos quieren el pueblo en el poder el pueblo en el poder para mí es la búsqueda de la profundización de la democracia ok, pero ¿qué es lo que está interpretando? es decir, yo estoy interpretando que empieza una nueva etapa y que hay un nuevo líder ¿no? y que el gobierno está requebrajándose y está trincherado dando muestras de debilidad y recostándose cada vez más abiertamente en el poder militar que tampoco es muy brillante es un poder militar con unos generales no propiamente lustrosos ¿no? y entonces tú dices bueno, se está recostando de allí y yo creo que ayer vos hicimos una ronda de juramentos y contraponía a los generales tú juras, sí juro tú juras como si el general fuera a decirle no, no juro no eso, no está eso la mayor parte de los golpes de Estado no se saben sino hasta el día del golpe si se sabe el día anterior es porque el golpe es chimbo o modelaciones claro, el golpe es chimbo ¿no? ahora tú hasta el día anterior eres fiel hasta las horas anteriores hasta que llegas y le dices mira, vete para el aeropuerto bueno, muchas gracias esta conversación con Arnaldo Esté vamos a ver qué nos trae durante los próximos días yo diría hasta ahora cómo va evolucionando la situación en Venezuela gracias 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 gracias